Hoy las cosas me parecen diferentes Con tu amor, soy muy feliz junto a ti Tú me demuestras que sí me amas Nuestros besos que nos damos en cualquier lugar Demostrar que tú y yo solo sentimos amor mutuamente Hey, amor, dame solamente amor Tú eres mi felicidad, mi sol que siempre brillará Y yo siempre te daré mi amor Tú reinas en mi corazón Yo siempre pertenezco a ti Juan Cupido ha flechado nuestro corazón Tú necesitas de mí Yo necesito de ti De tu amor Nuestros besos que nos damos en cualquier lugar Demostrar que tú y yo solo sentimos amor mutuamente Hey, amor, dame solamente amor Tú eres mi felicidad, mi sol que siempre brillará Y yo siempre te daré mi amor Tú reinas en mi corazón Yo siempre pertenezco a ti Yo solo pertenezco a ti Yo siempre pertenezco a ti Yo siempre pertenezco a ti Gracias.